Hoy en el Museo Thyssen tenemos, por un lado, el segundo aniversario de la revista Panicufer y por el otro, la inauguración de la exposición Todo Nada de Mario Testino. ¿Qué consejo le das a los modelos cuando las fotografía? Mira, yo creo que la modelo tiene que estar segura de sí misma, porque el momento que hay una duda en su cabeza, la duda se ve en la foto. ¡Ay, qué nervios! Mario Testino ha venido con dos celebrities internacionales y no nos han querido decir sus nombres. ¡Mmm, me encantan las sorpresas! Aquí tenemos a la modelo sorpresa, Eva Erzigodau. Y la segunda celebrity famosa de esta noche es... La actriz Kate Winslet. ¡Muchas gracias!